Ay, que dolor de cabeza Me voy a tomar esta sopita Vamos a ver Me voy a tomar un poquito de esto Mi internet es Movistar Vaya No hay nada que hacer en esta vida Solo comer un burrito Todo lo de la vida es aburrido Esperen, me voy a estrellar No Ven, todo es aburrido No hay nada divertido Si, llegamos a un nuevo planeta Es la tierra, maldito sea Me voy de acá, chao Ven todo lo que es aburrido Soy pobre Una refri, vamos Nadie va a sospechar Ahora sí Ya me está apretando esto Ay Ayuda 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 Me voy a llevar esta botella Y lo voy a matar al vecino Vecino Dime Toma esta gran botella A mi carita Ja ja Mate al vecino Y me voy donde mi auto pro Literal Es mi auto Y acá está una caperucita Se va a llamar La caperucita morada Caperucita morada No sé Tenía un deseo Desearía que te comas a este man No que me golpes a mi Ok Comete a este man Cometelo Mmm Rico A ver Desearía tener la laptop Y se me concedió el deseo Pero al final Todo explotó O sea Literal Todo explotó No Explotó mi laptop Todo por tu culpa Hijo choclo No 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 Justicia Quiero justicia Quiero justicia Queremos Justicia 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 Vida Esta vida es aburrida Oh Oh sí Yay Voy a plantar animales En la casa del vecino Animales Un chancho Mmm ¿Qué más? Ah ya Y voy a también A criar al vecino What the fuck Ja 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 Tome vecino Coma su tierra Ja 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 Aquí sé Bueno Este es un estante Que va a estar lleno de Azúcar No piensen mal Lo que es Ok No es ninguna otra cosa Que ustedes piensen XD Así que no piensen Nada mal Esto no es lo que creen Que es No es ninguna De esas cosas Que son Extrañas Así que no sean Mal pensados Uh Voy a Me voy a comer Un Taco Bell Mis gran sueños Ya está Ya se me pasó la diarrea No Muere No Toda la cosa No Mi azúcar Le voy a dar azúcar Al vecino Vecino Tome azúcar Azúcar rubia Es rubia No Entonces me voy a montar En el cerdo Y nos vemos Chau No vecino No No Chau Ja 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 Me voy de acá Chau Me voy Me voy Me voy Me voy Ja ja Y se fue No Se fue No bro Se fue Donta Uy Donta No puede ser Se fue Voy a plantar Más trigo Me voy a comprar La laptop Ah Qué bonito Voy a tomar Agüita Tengo sed Rica Agüita Donta Mi laptop No No Ah Maldición No Vamos a jugar Ya sé que vamos a jugar A ver A ver Vamos a jugar La play 5 En la computadora Wow Vamos Voy a ganar No 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 Muere Ah No No Ayuda 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 Daña Seguro la voy a matar Con la sopa Ja ja Era broma Tome Tome sopita Ah No much Sigo vivo No sé cómo Le voy a dar sopa De la abuela Sopa con frijoles A nadie le gusta La sopa con frijoles Muere Muere Ya está Yo lo maté Esa araña Más fea Era más fea Que Que literal Que su hermano No muere No 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 Tome Por 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 Ah Mi Sigo vivo Ay Añá 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 Bueno Voy a electrocuitar A una persona Muere 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 No No Muere 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 Donde estoy Porque hay una persona Muerta Muere Esto es China Vámonos De viaje Niau 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 Ah No No Ya Ahora Si Vámonos Con el Verdadero Fórmula 1 Niau Niau Vamos Frena Niau Niau Oh No Toma Una Voltereta 3848 Niau Niau A mi Me valió Niau Niau Muere Dije Que mueras Dios Dios No Bueno Que explotó No 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 Triste Una Olla Es la Olla 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 Tu Abuela La Chimuela X Y bueno Ahora Ahora Si Chicco La Verdadero Digo Verdadero Pero Ahora Si Yay Yes Oh Verdad Se me olvidó La intro Aquí Bueno Ya Para el Próximo Video Voy a Poner La intro Pero Si es Un Video Importante Entonces No Pondré La intro No Ay Bueno Ay Este carro No Me gusta Dios Mejor Me voy A poner El Verdadero Carro Y es Este Carro Nos Vemos Hasta La Próxima Ahora Si Ya Vámonos Vámonos Me quiero ir De este País De Chicken Latam Me voy De Chicken America Como decía Mr. Aidano Me voy De acá Ya Chao En su Comunidad De Mr. Aidano No No Quiero Volver A Chicken America Ooooo Ooooo